¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Hablar de esto es doloroso, ¿no? No sabemos en qué momento una persona decide ser dentista. Yo creo que está, no sé, en la escuela, en algún lugar y ve dientes y dice yo quiero dedicar a eso. Es impresionante ser dentista. Y más cuando eres un dentista cirujano. Ahí está peor. Ahora, pues yo tengo varios años con padecimientos en mi boca con el asunto de los dientes y tenía una muela que me estaba molestando. Pero tú sabes, cuando te molesta la muela lo primero que haces es ir al doctor para que te dé paracetamol. Porque si sabes que vas al dentista te va a decir que necesitas algo y que te diga que necesitas algo, ah no, bueno, ¿para qué te cuento? ¿Qué es ese asunto? Entonces un día hablé conmigo mismo. Empecé a platicar y en la conversación decidimos ir al dentista. Pero eso tiene hace cinco años. Hace cinco años que decidimos que era importante ir a atenderme esa muela. La muela, señores, ya tenía un hoyo. Ya estaba totalmente picada. Y tú sabes lo que se siente tener un agujero en la muela. Piensas que es un hoyo enorme. Pasa al cine y quieres comer palomitas, joven. Y estás comiendo palomitas y tienes que sacar la paloma que se queda ahí en el hoyo de la muela o cualquier comida. Ya me estaba afectando un poco para los directos. Me estaba saliendo sangre. Y decía, ah no, bueno, tengo que ir al dentista. La primera vez que decidí ir al dentista hace como cinco años, jóvenes, es que es complicado. Pues fui al consultorio y esta dentista que es muy capaz me dijo que pues con una ortodoncia se arreglaba esto. Pero yo dije, bueno, después me dijo, te la voy a tapar por lo pronto, pero tienes que tener una ortodoncia. Y dejé pasar el tiempo, jóvenes, se cayó el tapón que era provisional para la operación de la ortodoncia. Pero es que, ¿para qué te cuento? Tengo dos ondodoncias. Ustedes saben qué es la ondodoncia. O pues si lo pronuncio mal, o sea, me dicen cómo se dice. Pero pues recuerden que te matan los nervios. Ahí estás con la boca y te matan un nervio, te matan otro nervio. Ya no, bueno, dices, espérame tantito, una tercera. Dejé pasar el tiempo, jóvenes. Y se cayó el tapón y fui otra vez con el dentista. Y me dijo, oye, ya se quebró tu muela, ya no se puede hacer ortodoncia. Ay, papu, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues te la puedo sacar y te pongo una provisional ahí. Ah, no, bueno, cuando te dicen que te la puedo sacar, pues digo que te da frío. Y pasó el tiempo, jóvenes, y ahí es cuando yo les digo. De pronto ya sentía que la muela se tenía que ir. Y eso fue hace cinco años, no, bueno, cinco años, jóvenes. Me recuerdo una Navidad de todas estas que sucedieron. Que yo dije, bueno, es hora de sacar la muela y va a ser para después, en enero. Como a gusto todas las fiestas y en enero voy y me la saco. Pues saben qué, pasaron cuatro o cinco Navidades y no iba a sacarla. Ay, qué cosas, jóvenes. Y ahí estaba el hoyo. Y de pronto comía y ¡pum! salió un pedacito más de muela. Yo les decía, no, bueno, esto es trágico. Y ustedes saben de lo que hablo porque muchos de ustedes tampoco van al dentista por el miedo a lo que va a suceder ahí. Un día, jóvenes, hace unas semanas, ya danme cuenta que me sangraba la muela. No siempre, no piensen que hay chorros como bomberos, todo el chorro en sangre. No, tú imagínate, me ensangro. No, salían chorritos de sangre y me lavaba con agua con sal y ahí paraba. También hace como unos meses tuve unos dolores de infierno en la muela, pero de infierno. Bueno, ustedes conocen eso. Me decía mi gran abuelita que era peor un dolor de muela que un dolor de parto, imagínate. Entonces esos meses que me dolía tanto, adivinen a dónde fui otra vez. Otra vez fui al doctor, no fui al dentista. Y el doctor me dio claro para el cetamol y para la infección y se me quitó. Y el doctor me dijo, después de este tratamiento, te me vas con la dentista. ¿Saben qué hice? No fui. Pero ya de plano, hasta para hablar o hacer los directos, batallaba un poco para la muela. Porque al estar hablando me molestaba. Y no estamos hablando de una molestia de dolor de ahí, sino que algo estaba ahí molestándome. Y tomé la decisión de ir al dentista, pero no fui. Y entonces usé la sabia técnica de decirle a alguien, ¿sabes qué? Hazme una cita con el dentista. Y ese alguien me la hizo, pero para dos días. O sea, como yo no me animaba a hablar al dentista, le dije a alguien más, hazme una cita. Y me la hizo en dos días. Y me dijo, vamos. Y bueno, bueno, casi me llevaron de la oreja. Cuando entras al consultorio del dentista, ya estás pálido, pareces un Simpson más. Te da un tremendo pavor. Cuando llegué, me dijo la dentista, ¿sabes? Acabo de hacer una extracción y tengo todo mi material sucio. Hoy no te la puedo sacar a no bueno. Oh, gracias, mundo, universo, increíble. No me dolía nada, la verdad, estaba bien, estaba tranquilo. El universo se... Ay, dije, qué bonita luna hay hoy. Me dijeron que ese día no me la iban a sacar. Y me hicieron cita para dos días más. Jóvenes, el tiempo pasa muy rápido. De pronto era en la mañana y ya era el día en que me iban a sacar la muela. No, bueno, vamos. Ya era jueves. Era el día de la cita. Me sentí así como que, ah, no, bueno. Pensaba que... Es que yo recuerdo cuando iba a Disneylandia o los paseos a Estados Unidos. O cuando vas a ir a un lugar. O vas a ir de viaje. Pues estás ansioso, te levantas temprano. Pero vas de viaje. Aquí estaba ansioso. ¿Por qué iba a ir al dentista? Y ya sabía lo que me iban a hacer. Sacarme una muela. Ya tenía la experiencia. Ya me habían sacado una muela una vez. Y fue muy fácil. El doctor me anestesió y ¡pum! Me sacó una muela completa que hasta la coleccionaba. Pero no sé dónde quedó. Cuando dejé de coleccionar cosas, pues también la muela dejó de ser coleccionable. Se fue. Llegué. Y me acosté en la... En el sillón de dentista que decía, no, bueno, ustedes saben cómo es eso. Es un... Ah, no, bueno. Se subió el sillón. Y me dijo la dentista con dos fierros en la mano. Cuando usted quiere empezar, joven. Y yo dije, pues echa. ¿Mande? Pues echa. Ah, no, bueno. Lo primero que todo es que agarró un algodoncito. Y no hay bronca. Era un algodoncito de anestesia que te ponen ahí. Pero ahí empezó lo bueno, jóvenes. Empezó la primera jeringa. Y se me dijo, si no quieres ver, cierro los ojos. Ya los tenía cerrados. Yo ya los tenía cerrados. ¿Quién quiere ver? Y pum, me inyectan una vez. La primera inyección se siente como un pellizco. Pero esos pellizcos que duran... Ay, 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 mamá, por Dios. Dije, bueno, ya pasó. Ya me anestesió. Me dijo, vamos a esperar que te haga efecto. Ah, qué efecto. Me dijo, ahí te va la segunda. Digo, ¿y dos? Pues ya me anestesiaste. Y pum, que me meten la segunda inyección. Jóvenes, ya no, ya eran dos. Dije, ah, ya va empezando. Y esto está horrible. No, bueno, jóvenes. ¿Para qué te cuento? Cinco minutos después. La tercera inyección. Dije, pues, ¿qué onda? Sabes que mejor duerme. Me completo. No, bueno. Me pusieron la tercera inyección, jóvenes. Y me dijo, ¿sientes? Yo ya no siento nada. Me dijo, pues ahí te va la cuarta. Una cuarta inyección. Pero la cuarta inyección era en el paladar. Jóvenes, creo que pagué todo lo que debía con eso. Ya no le debo ni a Coppel, ni al banco, ni a nadie. ¿Sabes qué? Yo no le debo a nadie nada. Esa inyección del paladar. Ah, no, bueno, ¿para qué te cuento? Se supone que ya estaba dormido todo, pero no era suficiente. La inyección del paladar, jóvenes, no se la recomiendo a nadie. No lo hagan en su casa. Es algo feo, cruel. No es nada agradable. Me dice, ya casi seguía inyectando. Muy buena mano tiene esta dentista. Tiene muchas capacidades. Ya según estaba dormido todo. Y yo pregunté, es un trabajo fácil. Y la dentista ponía una cara como diciendo, ah, no, bueno, no te imaginas. Lo que sucedió, jóvenes, es que la muela se quebró toda. Y no había manera de agarrarla. Agarrarla, por eso me anestesió tanto, porque no era una extracción normal. Era cirugía, jóvenes. Y ahí, ahí yo sufrí mucho, jóvenes. No me dolió mucho o nada, gracias al gran trabajo de la dentista. Pero sentía todo lo que estaban haciendo ahí. Parecía que estaban jalando o desmartillando algo, jóvenes, que estaban clavando con un hacha. ¿Saben qué yo sentía? Sí conocen la vara. No sé en qué país me estés viendo. Pero una vara es un pedazo de metal. Pues yo sentía que la dentista hacía esto y jalaba. Jóvenes, eran las cuatro de la tarde cuando yo llegué a ese consultorio. Yo dije, a las cinco, yo ya estoy fuera. Ya eran las seis de la tarde. Dos horas ahí con él. La dentista estaba preocupada. Era una extracción sumamente difícil. Pero gracias a sus capacidades, me la logró sacar. En cinco pedazos. El último pedazo, la doctora y yo lo sufrimos de una manera impresionante. Me sacaban radiografías. La doctora usaba herramientas que nunca había usado. Era algo caótico estar ahí. Una vez que ya pasó todo, jóvenes, y ya salió el pedazo horrible de esta muela. Pues vino la parte de la dieta. Yo estaba traumatizado. Temblaba como si hiciera mucho frío. Me sentía de verdad, sumamente, como un conejito indefenso, en medio de un lugar helado y mucho frío. El pavor y el sufrimiento que había sentido en ese lugar. Era demasiado, demasiado lo que había vivido. Era prácticamente una tortura. Jóvenes, yo no podía hablar, jóvenes, y me dijo, ya salió, ya no te preocupes. Me pusieron un algodón. Ustedes saben, lo tienes que morder para evitar la hemorragia. Pasé, jóvenes, cinco días a la dieta de sopa. Sopa de lentejas. Sopa, sopa, sopa. Juguitos. Mi familia, jóvenes, el viernes compró pollo asado. Todos estaban comiendo pollo asado, ese sabor y ese olor hermoso. El sábado compraron comida china, jóvenes, compraron comida china. Y el domingo cerraron el colofod con pizza y compraron de la pizza que tiene queso en el fondo. No, bueno, vamos. Y yo, y yo comía sopita. Ya. El lunes, pues, le echamos atún. Y el martes me dijeron que al fin podía comer. Esa fue mi experiencia, jóvenes. No dejen pasar el tiempo en la salud bucal. Yo soy muy, muy limpio de lavarme los dientes, muy seguido, de usar enjuague dental. Pero tengo algunos problemas en la boca sobre la mordida. A lo mejor si eres dentista, conoces ese tipo de cosas. Necesito frenos. Pero yo ya tengo 39 años. A veces me pregunto, ¿me pongo frenos a esta edad? Y tengo este padecimiento. Tengo dos onodoncias que las sufrí sabroso. Pero esta sacada de muela, jóvenes, por mi desidia de no ir, fue terrorífico. Pero ya no me dejaba hacer ni directos. Ya no podía hablar. Me cansaba. ¿Por qué? Porque al estar entrando el aire a la muela me molestaba. No había un dolor tan fuerte, pero me molestaba. Sangraba también, jóvenes. Y decidí ir. Y como tenía tanto miedo de ir, le dije a otra persona. Sabes, tengo este problema en la muela. Cuando tú creas, llévame al dentista y me llevó al siguiente día. No, bueno, se la tomó muy en serio. Por eso, si tú tienes miedo de ir al doctor a hacer algo, díselo a otra persona. ¿Sabes qué? Hazme algo. Hazme una cita. Hazme para un amigo, alguien que tengas conocido, un familiar. Te lo recomiendo. Funciona. Y que te lleve. Fue catastrófico esto. Cuiden sus dientes, jóvenes. No fumen. Cuiden mucho sus dientes. Es traumático. Esto es traumático. Pero es tu culpa. Al final es tu salud. Si yo hubiera cuidado la muela desde, no sé, siete, ocho años que me dijeron que era un doordoncia. La doordoncia ustedes saben que se sufre, pero no tanto. Esto que pase no hubiera sido tan trágico. Ahorita ya lo vieron. Puedo hablar un poquito mejor. Me canso menos y puedo. Ya no, ya no. Siento que entra el aire, pues, pero me duele así como si fuera un dolor de alguna herida del trabajo que hicieron. Pero ya no, prácticamente ya no hay esta molestia de que no se podía. Así como dice en la canción. Ya no puedo ni comer. Ah, no, bueno. Bueno, ahí está el monólogo. Bueno, ahí pronto seguiremos con este asunto del canal, de los directos y todo eso. Unos días más que ya pueda estar completamente recuperado. Gracias a todos los jóvenes. Nos vemos.